A tres meses de cumplirse un año de la tragedia, donde nueve personas perdieron la vida cuando quedaron sepultados por una luz de tierra en alto de Bellavista, hoy los familiares de estas víctimas que en su momento fueron evacuados por considerarse una zona de alto riesgo, piden al gobierno cumplimiento de los compromisos pactados. Hoy, ante la necesidad, según ellos, se vieron obligados a volver a la zona llena de recuerdos, donde algunos perdieron a sus seres queridos. La situación de nosotros es que después de la tragedia nos dieron un suicidio de tres meses, nos dijeron que no iban a reubicar, que no iban a dar casas, que si en el transcurso de los tres meses no salían, entonces nos daban seis meses, los cuales fueron cumplidos, hubieron demoras como dos meses y medio para pagar los otros tres meses últimos. Se cumplieron los tres meses, no los pagaron, pero entonces se lavaron las manos, nos dijeron que ya está ahí, que nosotros estábamos muy jóvenes para trabajar y comprar nuestras propias casas. Aunque en un principio se les brindó ayuda y subsidios de vivienda por algunos meses, mientras se adelantaba una solución a esta situación generada por esta tragedia, siguen a la espera de lo prometido. Muchos les ha tocado vivir en casas de amigos, o volver y construir nuevamente sus casas en este lugar. Nosotros tuvimos una reunión con la alcaldía, y la alcaldía lo que nos dijo es que eso no le compete a ellos, que eso le compete al gobierno. Uno le manda cartas a ellos, eso toca esperar un mes, 15 días para que ellos respondan. Respondieron con un plan de vivienda que la gente pobre no puede usar ese plan de vivienda, porque piden unos requisitos que uno no los va a tener. Piden que uno esté trabajando en una empresa de más de cuatro años, que esté ganando más de dos salarios mínimos, que tenga una cuenta con 5 o 7 millones de pesos, y esos requisitos prácticamente nadie los tiene. La Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credos, que viene acompañando este proceso, ya las familias se pronunciaron. El tema es que aquí vinieron unos funcionarios públicos de diferentes instituciones, tanto de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, como de la Gobernación de Santander, y directamente la Vicepresidenta de la República. Aquí se hicieron muchos compromisos verbales. Lamentablemente, a la hora de los documentos que se han fijado por parte de la Administración, no se incorporaron muchos de esos compromisos. Ahora, nosotros creemos, como Organización de Derechos Humanos, que todos esos compromisos verbales obligan al Estado colombiano, porque aquí hay un tema humanitario, aquí hay un tema de una tragedia que ocurrió el 21 de octubre del 2018. Hoy están a la espera de una solución a esta situación. Ya se presentó una primera orden de desalojo en este lugar.